A bailar Como a mí me llaman y me pone a disfrutar, me le pego a mi pareja, me le acerco más y más, ella se pone chinita, también se pone a sudar, dime, cuéstate negro y limítate a gozar. Sou, sou, cha-cha, sou, sou, cha-cha, sou, sou, cha-cha, sou, 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 cha-cha, sou, 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 cha-cha, sou, 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 cha-cha, sou, 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 sou. Este ritmo a mí me llaman y me pone a disfrutar, me le pego a mi pareja, me le acerco más y más, esto es algo tan sencillo, lo tienes que comprobar, todo el que baila disfruta, aunque no sepa bailar. Sou, sou, cha-cha, sou, sou, cha-cha, sou, sou, cha-cha, sou, sou, cha-cha, 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 sou, cha-cha-cha, sou, cha-cha, sou, cha-cha-cha, sou, cha-cha-cha, sou, cha-cha-cha, sou, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha A bailar Son, son, cha-cha Son, son, cha-cha Ok, todo el mundo, vamos con gente Todo el mundo bailando son cha-cha Vamos, dicen Ay, ay, ay Este ritmo a mí me llama y me pone a disfrutar Me le pego a mi pareja, me le acerco más y más Ella se pone chinita, también se pone a sudar Y me digo, estate negro y limítate a gozar Son, son, cha-cha